Y si pensaron que esto ya se va a terminado, por supuesto que no, esto apenas empieza porque ahora vamos a conocer a nuestra invitada y vamos a jugar, ¿qué te parece preguntas de A, B o C? Yo te voy a lanzar una pregunta y te voy a dar tres opciones, solo puedes escoger una, esa es la regla, solo puedes escoger una, la que tú quieras, la que tú elijas, la que más te represente. ¿Te late si empezamos? Vamos. Ok, vamos con la primera pregunta, vamos con las leves y le vamos a ir subiendo un poquito más de todo, digo, para dar tres pasos. Bien, primera pregunta, si pudieras revivir a alguno de estos tres músicos, ¿a cuál sería? A. Gustavo Cerati, 2. Kurt Cobain o John Lennon. A John Lennon. ¿Sí? Porque te late la onda, los videos, todo el rollo. Muy bien, buena lección, vamos con la siguiente pregunta, ahí vamos subiendo el nivel, 2. Si tuvieras que casarte con alguno de estos tres, ¿cuál sería? Freddie Mercury, Michael Jackson o Jim Morrison. Con Jim Morrison, porque es el único que no es gay. Oh, eso fue demasiado triste, pero estamos en un mundo imaginario ya, se fueron con Diosito y ya se les juró eso de ser gay, que es una enfermedad terrible. O sea, eso no se curó. O sea, que es una enfermedad terrible, no hagan eso, se va ni al infierno. A mí no se, yo no me curó. Este, vamos con la siguiente pregunta, señores y señales. Está, vamos subiendo el nivel, la, la, la. Si tuvieras que besar a alguno de estos tres, ¿cuál sería? Número uno o A, Sammy. Letra B, Chabelo. Letra C, Johnny Laboriel. Ah, Johnny Laboriel. Claro. Sí. Entonces, ¿por qué digo? Obvias razones, los labios, el sol, el sol y todo eso. Sí, el labio carmoso, el equipo amoroso. Sí, te gusta así el labiudo, el azul. Ok, muy bien. ¿Por qué todos son nombres? Mira, mira. Bueno. Mira, ahí no todo, vamos a continuar la listo. Tiene todo, relájate, solo es como para empezar a crear en la mente las preguntas. Vamos con la siguiente. Dice acá, si tuvieras que darte, o sea, tuvieras que hacerlo así como obligación, darte alguno de estos tres güeyes, ¿a cuál de los que sería? Uno, al presidente Peña Nieto. Dos, al Pío Ferrer. Tres, a Julián Álvarez. ¿A cuál te da? Digo, es así como opción, ¿no? No es algo que va a pasar en esa época. Si tuvieras que dependiera de eso, si tuvieras que dependiera de eso, ¿a cuál de los tres te dabas? ¿Quién? ¿El presidente? ¿A Peña Nieto, a Julián Álvarez o al Pío Ferrer? No, pues al presidente. ¿Sí? Sí. ¿Sí te late? Pues no, pero... Es el menos peor. Es el menos peor. Es el menos peor. Inteligente no es, pero bueno, de los tres. Estoy entre él y el piojo. ¿El piojo? Sí, ¿no? Se ve así, Macón, con Chinua, que ese pedo. Que son, ¿qué? ¿Te preve? Sí. Ok, bien. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Por qué estoy diciendo esto? La siguiente pregunta es esta. Pon mucha atención. Si tuvieras que hacer un dueto musical, ¿con cuál de estas tres personas lo harías? A. Paquita, la del barrio. B. La tigresa del oriente. O. Se descanse en paz. Jenny Rivera. Con Paquita. Paquita, la del barrio. Definitivamente, Paquita. Así, lentejuela, peluca, pues así, rubia todo. No soy peluca. Ahora sí, últimamente sí, ya usa peluca. Le pasó como a Laura León que de repente, en esos buenos tiempos, así el pelazo, y ahora sí ya usa peluquillas y los cómetes. Sí, no me ha dicho. No, pero sí, Paquita. ¿Qué canción te aventurías con Paquita? A ver, cuéntame. Paquita, este, taco placer. El taco placer. Me gusta. Porque algo personal te trae, algo te representa. No, a mí, gracias a Dios, no. No es mi caso. ¿Te lo has dedicado? ¿Se lo has dedicado a alguien? No, no hace la vida. ¿Se lo has dedicado a alguien? No, tampoco. Lo pensaste. No, pero si hay anécdota de alguien de mi casa. Que estoy viendo y no voy a decir el nombre. Este, que sí. ¿Se acuerdan? Tú siempre puedes quemar a la gente que yo siempre me he quemado a todo el mundo, así que no, cerradame, pero. No, sí, pero sí, se quedó así como, este es un taco placer. Esa me gusta. Ok, saludos al taco placer. Ok, vamos con la siguiente pregunta. Si fueras un personaje animado, ¿cuál de estos serías? A. Sailor Moon, la guerrera que lucha por el amor y la justicia B. Heidi, la niña de las montañas O Dora, la exploradora Este, me gustaría ser Heidi Heidi, la niña de las montañas, ¿por qué Heidi? ¿Por qué no? No, porque me gustan las montañas ¿Te gustan así montañas, grandes montañas? Montañosas, rocayosas ¿Por qué, señoras y señores? No, no es cierto, no es por eso Pero es porque yo veía mucho Heidi en el mundo Sí, y fue a las caricaturas de la infancia Y el mago de Wuss De Wuss El mago de Wuss Es que ese es otro, es que tú veías otra versión Si nosotros veíamos el mago de Wuss Y había el mago de Wuss, así como hace rato Tatiana y la patinita Hay niveles, hay niveles, señores Entonces, señores, señores Con ustedes, Karol, la niña de las montañas Vamos a la siguiente Pregunta, vamos a darle Y esto dice así Si pudieras teletransportar hasta aquí a alguien Para platicar con el 5 minutos ¿Cuál de estos sería? A. Marilyn Monroe B. Dios O C. Santa Cruz Marilyn Monroe Marilyn Monroe Super 6 Y un día vestidazo Uh, el día ¿Por qué Marilyn Monroe? Porque, no sé, me gustaría mucho abrazarla Sí, sí, siento que necesitaba como de un abrazo De una amiga Que la, que la quiera Ok O sea, que aparte de la plática, sería papacho Algo que le preguntarías, algo que le dirías Este, no sé Fíjate que no sé qué le diría, mi amigo ¿No sabe? No, solo la abrazaría mucho y la cuidaría Si la tuviera 5 minutos sería Solo la papacha Sí Muy bien Marilyn Monroe es una buena Pues vamos con la siguiente pregunta Fíjate bien Si interpretaras el papel en una telenovela ¿Qué personaje serías? A. La chica humilde que se case con el guapo o el galán B. La villana que le hace imposible la vida a todos O C. La chica fea que se convierte en guapa Siento que me va la C Pero me gustaría ser la villana O sea, ¿cómo? ¿Sientes que te va la chica fea que se convierte en guapa? Por supuesto que no Yo soy muy fea O sea, sí es súper guapa ¿Qué es lo contrario? No, pero Creo que estás siendo un poco humilde al respecto en tu respuesta Yo no creo que seas para nada fea Yo no sé qué digan Ustedes que están viendo la playa Ven al despertar Ven al despertar Tampoco lo creo La que es bonita es bonita, ¿no? Ahí sí Eso sí No sé qué diga el público Sí, ¿no? La que es fea Sí Se chinga La que es fea no se chinga Ni razón, Daniel Pero no crees de las bonitas Entonces La villana Villana Así haciéndole la vida Y por si la está en el muro ¡Bue! Sí Siempre es una buena opción No siempre hay que ser el bueno Señoras y señores Ni ser la linda que se case con el rico Porque soy una floja Qué hueva No, no No, porque si esa empezó como chacha Y luego de No, no tiene razón Villana es la mejor opción Vamos con la siguiente pregunta Y esta dice así Si fueras una super heroína ¿Quién serías? A A Sheena la princesa guerrera B Sheena la hermana gemela de He-Man O Serías una chica super poderosa No, Sheena Sheena la princesa guerrera Sheena, amo Sheena Me eché todas las temporadas ¿De acuerdo? Toda la vida, sí Ok Digo Es así como contemporánea Por ahí somos No vamos a decirle nada ¿Qué onda? Que somos como de la generación Con quemar la edad Nos aventamos Sheena la princesa guerrera Yo también en un momento pensé que era Sheena la princesa guerrera Y sí, me ponía mis botas y la espada, ya sabes Quemándome y así, pero bueno Es una buena opción Esto te lo voy a dejar abierta, digo, para saber tú qué onda Tú qué responderías Si fueras una bellísima princesa de Disney Yo tengo un problema Cuando las niñas querían ser así la sirenita y bella y se me sienta Yo quería ser aladín No puedo ser aladín Sí, claro, con tal forma mágica y todo el rollo y el que es Sí, ¿por qué no? Sí Ahora que sí es de princesas, no sé La neta no Una así que te... No No, yo quiero ser aladín Ok, bien Dejémosla con aladín Digo, yo no tengo pelos, ustedes se me han dado pelos Ok, aladín se queda Ok, última pregunta de este bloque Esta es muy fuerte Así que responde, soy muy honesta Dice así Si pudieras eliminar, matar, desaparecer A una de las siguientes figuras públicas ¿Cuál sería? A. Carmen Salinas B. Elbester Gordillo C. Laura Bosco Nada más es uno, ¿verdad? Sí Sí Tampoco abuses Está bien que es Navidad Porno Está bien que estamos haciendo en Pocahidana Sí, pero regálame las tres respuestas Bueno, vamos a dejarlo en dos Vamos a salvar a una Para no vernos tan muchas A quién salvo ¿Quién son mis opciones? Carmen Salinas Elbester Gordillo O Laura Bosco ¿A quién salvas? Salvo a Carmen Salinas Ok, ¿por qué? Sí, me cae bien Ok, le cae bien Tiene una que otra buena puntada Y aparte es la mera mera de aventurera Ok Porque si no ya no habría buenos memes Sí, porque se acabarían los memes Ese es un buen punto, no lo había pensado Tiene toda la razón ¿Y elbester y Laura por qué de plano así las... Por feas nada más Ok Señoras y señores La bonita ha hablado ¿Qué les puedo decir? La bonita ha ganado Carmen Salinas Sí, la bonita también es la menos fea, ¿no? Sí, bueno, pues no sé Digo, no lo comparto Así como que bonita, bonita no es Pero es chistosita Es simpático Es simpático Es como la tía borracha simpática Ándale, la tía borracha Y las otras no, no son ni simpáticas No, no hay que ver, entonces Eliminadas Aquí mi querida Carla Las acaba de matar En este momento Acaban de caer Fulminadas A tus poderes Porque es China Muy bien, señoras y señores Pues este fue el bloque de preguntas A, B o C Vamos a ir a un corte súper pequeñito Y cuando regresemos Vamos a conocer un poquito más de Carla Ella nos va a decir Quién es, qué hace, qué se dedica Les va a mandar besos a todos Así que no te despegues Porque continuamos Y aquí entre corto y corto Bueno, pues está súper bueno el chisme Carla, muchas gracias por estar aquí La verdad es que nos la hemos pasado increíble Pero la gente que nos está viendo Quiere saber más de ti Quiere saber quién eres Quiere saber a qué te dedicas todo el rollo Así que cuéntanos ¿Qué negas? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Bueno, yo soy Carolina Soto Y soy Rojo Carmen No, no es cierto Este, yo canto en una banda de rock Este, aquí en la zona de Escapotzalco Ya, ya, somos la banda de planta Bueno, más o menos Este, y pues eso hago Cantar, cantar es, es mi oficio Muy bien Tienen que checar Rojo Carmen También abajito les voy a dejar el link de su canal de YouTube Para que chequen también a Carol Y a la banda y todo el rollo Pero también me gustaría Bueno, aprovechando que estamos platicando El comercial ¿Dónde te pueden ver? ¿Dónde toca Rojo Carmen y todo el rollo? Para que la gente que te ve Vaya para allá En el mero centro de Escapotzalco Frente a la Casa de la Cultura Dentro del Jardín Hidalgo Ahí está el Alameda Rock Bar Está súper chido también Sí, se pone bien Se pone bien Tocamos covers y así Pero se pone padre el ambiente Y pues ya La chela está barata Toda está accesible Toda está buena onda Es un lugar pequeñito Entonces van a estar súper cerca de Carol De la banda Bueno, pueden conocerla Si se le dan una vueltecita Platicar con ella Tomarse la foto ¿Por qué no? De a 50 pesos Ahí las cobran Ahí los campañeros de la banda Cobran la foto ¿No es cierto? A mí me encanta ir a ese lugar De hecho ahí fue cuando nos conocimos Hace rato estábamos en el chisme Y le decía yo a ella Desde que viste el trabajo Lo que hace Y cómo lo hace Porque además lo hace con mucha pasión Y es algo que a mí me prende Por eso es que decidí invitarla Y pues bueno Qué fortuna tenerte acá Muchas gracias Me la paso muy bien Yo también Oye, cuéntanos Cómo nació esta onda de cantar De ser una banda de rock Digo Fíjate que No fue así como el sueño Desde niña O sea, yo fui como todas así De quiero ser dentista Quiero ser veterinaria Quiero ser maestra Yo quería ser policía Quería ser una mujer policía ¿Como vale policía? Anda Y realmente no fue como mi idea Mucho Pues dedicarme a cantar Y formar mi banda Y todo eso Pero sí Desde pequeña Mi familia y yo Fuimos muy musicales Siempre escuché música Todo el tiempo Todos los días Todo el día Y llega el momento En la vida Así de Que lo manda Santa Claus Que llegó a la ciudad Que llegó a la ciudad De México Llego a Escapotzalco Y me entregaron Un volantito De una escuela de música Entonces dije Ah, mira Soy Navin Este, entré Entré a estudiar bajo Estudié canto Y ya en la escuela Conocí a mis compañeros Y haces tu banda Todo ese pedo Y sin nada Ok Ya no me suelto Ya no me muero De aquí soy De aquí soy Súper bien Oye, y lo haces muy bien Yo te he visto A mí me gusta mucho Lo que haces E insisto No, no Es spoiler A mí me gusta mucho Lo que haces Porque como les mencionabas Ahora Lo haces como con mucha pasión Y te prendes Y prendes a la gente Y todo Yo creo que la única manera En la que puedas prender Y transmitir eso Es que tú misma Lo estés viviendo ¿Cómo es eso? Eres intensa ¿Cómo eres en la vida real? En el escenario Yo ya te vi Y la gente que está allá Pues te verá O va a ver los videos Pero la vida personal ¿Tú cómo eres? Yo creo que sí Sí, soy bien intensa Soy intensa Soy dramática Soy chillona Como que todo lo siento Mucho Así Y estoy enojada Me enojo mucho Y estoy triste Me entristezco mucho Sí, soy como Muy emocional La intensidad Es lo tuyo Sí, entonces yo también Creo que por eso Al momento de cantar Y todo me di cuenta Que era lo mío Que era cuando yo podía Sacar todo Fue donde pasaste De Barbie policía A Barbie rocker Sí Súper chido Oye, cuéntame Súper chisme ¿Cuántos tatuajes tienes? Tengo 16 Ya casi me alcanza ¿Tú cuántos tienes? 19 ya Digo, no es por presumir No es por presumir Pero ahí vamos 16 ¿Qué onda? Que nació la onda Los tatuajes Ay, también Siempre me gustaron Es que yo Siempre fui Tamiás como Medio Medio ruda Yo no era así Como mi hermana Que es así Más nena Más princesa Yo siempre fui de tatuajes Ella sí era La sirenita Y tú eras alarín Sí, exactamente Yo era de tatuajes Me la pasaba En los billares O en los bares de rock De niña Con mi papá Y él también Se empezó a tatuar Y yo dije Yo quinto Súper bien Y yo de ahí A mí también me encantan Los tatuajes Yo creo que después Te voy a invitar Te voy a soltar A que hagamos un programa De tatuajes Vamos a invitar A un tatuador Y tú y yo Vamos a hablar Que nos tatúen aquí Vamos a ver Esto estaría muy chido Que nos tatuaran así En un video Y para que vean antes Y después El proceso de rollo Y aparte Pues hacerlo un poquito Más informativo Aclararlo Que alguien no se ha tatuado Y quiera hacerlo Pues para que sepa A dónde ir Cómo, por qué Ni por qué Sería chido Vamos a hacerlo Ya se quedó en video Entonces ya está firmado Si quieren que hagamos El video de tu traje También coméntamelo Por acá bajita Y nosotros lo vamos a hacer Bien Este, Carol ¿Qué onda? ¿Cómo te ves en 10 años? O sea, ahorita estás tocando en la banda Estás haciendo cosas muy chidas En 10 años ¿Cómo te has imaginado? ¿Cómo vas a estar? ¿Qué vas a estar haciendo? A ver, cuéntanos Yo, este Mira, yo no me veo de otra forma Si no es O cantando O, este También me gustaría aprender a tatuar Quiero poner como un estudio de tatuajes Y toda esa onda Entonces O una O la otra, ¿no? O sin hacer nada Tirada en la plaga Nada mal Entonces No, no tengo otra ¿Estoflet? Sí Ok Entonces Si se lo están imaginando Quieres dosudos Tirar en la plaga No Ok No, este Sí Yo quiero así Seguir cantando Tenemos Con la banda El proyecto De empezar a hacer Rolas originales Súper Este Ya La onda de grabar Blah, blah, blah O tatuar O las dos al mismo tiempo Estaría súper Y ya Muy bien Si tuvieras tú Que definirte en tres palabras ¿Cuáles serían esas dos palabras? Ay Esa es una de tus preguntas Así Lo que te venga la verdad Sí Retomando un poquito Pero vamos así como más personal Digo Nos interesa conocerte Saber quién eres Y todo el rollo Vamos a retomar un poquito En tres palabras Lo primero que te venga a la mente ¿Quién es Javi? Yo soy Soy intensa Ok Soy entregada Y soy histérica Ok Sí Agua Y ahí no me aparece No me dices Cring 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 Y aparece Sí Soy así No me estorbes No te pongas Oh Ok Muy bien Pero sé que soy Estoy mal yo No es muy Eso tiene razón Digo No tiene nada de malos Diferentes Todos somos diferentes Por eso nos juntamos O sea Diosito nos hace Y el diablo nos juntó Por eso estamos haciendo este video Eso es lo que ustedes no saben Bien ¿Qué más? ¿Qué más me cuentas de Karol? Pues no sé ¿Qué más quieres saber? No Pues tú cuento Todavía te hacen muchas preguntas A mí la que dijiste de los 10 años También quiero tener hijitas Sí ¿Te ves como mamá? ¿Cómo te diría Karol mamá? Ay Siento que voy a ser bien estricta Pero también bien consentida Así como Micha y Micha Sí Pero sí Sí me veo cómico Sí quiero tener ¿Cuántos quieres? Digo Para ver Que te animen Si no No ¿Cuántos te gustaría? Que nada más se animen Pero Igual que te gusta Nada más Nada más que vengan Hagan la chamba Y después ya Y luego se desentienden No, sí ¿Por qué no? Yo quiero que se desentiendan Y me los dejen A mí no me entienden Sí, no Es lo de hoy Estamos muy modernos Quiero dos o tres Ok Imagínate tres Pues cuando te armás Otro rojo carmillo Sí Yo cantando Los chavichos acá Sí Todo el rollo Estaría buena onda Bien Este Cuando Ya me dijiste más o menos Como cuando eras niña Tenías la idea De ser así como Este Dentista Y todas esas cosas Si tenías uno de estos chavitos Así ¿Cómo te gustaría verlo? O sea Supongo que tienes uno ¿Cómo te gustaría verlo? Sí Me gustaría que tuviera una banda Sí También Y si no lo que él quiera Si quieres ser bailarín Pues bailarín Si quieres ser chef Pues chef Lo que él quiera Ok Sí Bien Bueno Ya nos dijiste que te dedicas a la música Que ese es tu mundo La intensidad y todo ese rollo ¿Cuál es una canción que recuerdes Que ha marcado tu vida? Que digas Esta rola yo cuando la escucho Me proyecta así Hay un montón Ya sé Pero una Una que tú digas Es esta mi rola ¿Mi rola? Ajá Sí Ajá También son un montón Mi disco No Una No sabría decir No Esa sí te la debo 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 Esa sí te la que se te venga Así una Así que digas O sea No hay que buscar mucho Ni así como al fondo La primera que se te ocurra Que digas Es esta Ahorita tú que Ya hiciste el playlist Una debe de ser así Es que lo malo es que no tengo el playlist Así que tengo mi mente así Ok Ok Te la van a cambiar ¿Qué música escuchas? Escucho de todo Así normalmente En tu día No de todo Pero O sea Por lo general Yo escucho rock Me gusta el rock El rock en español El rock en inglés Pero sí La neta sí tengo Mi lado popero Oye Me gusta todo eso De Lupitales Y Amanda Miguel Ana Gabriel Daniel Y luego dice que no Pero sí es generacional O sea Lupitales Claro que yo era una niña Cuando esas canciones Sí ¿Y dónde quedan los villancitos? Sí Ella dice que no Me gusta de todo No me cierro Pero sí Obviamente no escucho música banda Y no Y ya No No, no, no La odio La odio mucho No, no la odio La odio Bien Si pudieras estar En algún lado del mundo Que no para este En este momento Te podrían teletransportar Pum Y ya se desarrollaron Esos poderes Y no vieron En el video anterior Ya lo estoy haciendo ¿Qué es? ¿Dónde estarías? ¿Dónde te gustaría estar justo ahora? Si yo te puedo decir En el lugar de atrás Pum Ahí estás ahora ¿Qué lugar sería? Justo en ese momento Me gustaría estar en la playa Tomando una cerveza Una Sí, porque además Este Tenemos un gusto en común Esas cervezas así Muy súper deliciosas Que tienen que la mano Son la onda Tenemos en común Ese Andale Tomando una sobreclamada Por favor Bueno, esto no Porque la neta Si está haciendo frío Pero bueno La playita Como que así Estaría Estaría padre Mientras exfolias Los pies en la arena Ok, cuéntanos más de ti ¿Cuál es tu comida favorita? Por ejemplo ¿Cuál es tu color favorito? Todas esas cosas Que la gente quiera saber Mi comida favorita Mi comida favorita son las enchiladas Verdes Súper Las enchiladas Mi bebida Este La cerveza Y la Coca Cola Patrocinio de Coca-Cola A partir de ahora Deberían Deberían No saben lo que se pierden Si no nos tienen ¿Ok? ¿Cuántos millones Les podemos dar ¿Cuántos millones Están perdiendo? No me dices Sí Este Mis colores favoritos Es el negro Y el rojo Ok Este El de la Coca Sí Seguimos con el comercial Y ¿Qué más? Pues este ¿Qué representa Para ti Rojo Cardin? Bueno ya sabemos Que es tu banda Pero ¿Qué representa? A veces cuando tiene una banda Un grupo así Bueno en algún momento Se vuelve en la familia No sé si sea tu caso ¿Qué representan Estos chavos para ti? Este Mira Son mis compañeros Mis amigos Y ya Mis hermanos Los veo mucho Los veo mucho más A veces que a mi mamá Este Ya nos Olemos los pedos De todo Ya te perdieron el asco ¿Estás visto el cuadrado? No De Todavía no les perdieron el asco No pero Pero yo creo que No falta mucho ¿Eh? Sí Convivimos mucho Y Este Han estado en momentos Padres Muy padres míos Y muy tristes Muy este Muy difíciles Ellos han estado Y llega el momento En el que todos te abrazan Y te dicen No hay pelo wey Sal y canta Y así Y te da más El sentimiento Pero Sí Los amo mucho Muy bien Últimas tres preguntas Para irnos Termina con este vlog Y a lo que sigue Yo quiero preguntarte Así rápido ¿Cuál es el momento Más feliz de tu vida Así que recuerdes Que digas Es este ¿Cuál ha sido el más triste O en el que digas Este momento Si estaba así muy mal No sé lo que Cuánto estoy hecho Y me digo Tampoco se trata eso Así como el momento Que recuerdes Y cuál sería La vida ideal De Karol Zapata O sea que dijera Pues sería así Ya dijiste Como mi hijito Pero ¿Cuál sería Esa vida ideal? Este A ver Cuéntame El momento más feliz De mi vida Han sido también muchos ¿No? Pero por ejemplo Yo me la paso muy bien Cuando estoy con mi papá Es así como Platicar y platicar Y platicar O que él hable Porque habla mucho Este Salimos el papito Salimos el papito Este Pero cuando estoy con él Es así Esos momentos Que yo no cambiaría forma Así Este Momentos difíciles Este Si he pasado Muy 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 felices También es como De desamor Y ese Pero Así que Nunca falta El maldito momento De que te romper Sí Esa que le platicas A tu papá Eso Sí A mi papá Le cuento todo Todo Y él me cuenta Todo Y pues me veo Así como Lo que quiero en la vida Así es Verme Con Con Alguien a mi lado O no Pero sí quiero a mis hijos Y quiero que sean felices Y este Y yo también Sentirme plena Aquí Nada más Súper bien Bueno Una última pregunta Si me permites Para cerrar el bloque Algo que te distingue Que a mi me gusta mucho De tu trabajo Y es por eso Que disfruto mucho De este momento Que estamos pasando Es que lo que haces Lo haces con gusto Que apasiona Y todo eso A mi me gusta mucho Eso de ti Tu que le dirías A la gente Que está del otro lado A los seguidores Que nos están viendo Cuando despiertes Así es la vida Ahí los espero Váyansele a la mea Los viernes Viernes y sábados Viernes y sábado ¿A qué hora? ¿A qué hora más o menos? Como a las 10 de la noche Más o menos También los jueves Sobre Montevideo En Indadista En el rock Ahí estamos los jueves Para que vayan Y escuchen El rock and roll Y nos tomamos Una cerveza Y así Ya platicamos La foto y todo Ya bien apuntado También ¿No es platicar? Nada más platican Con Carlos Se toman la foto Y de verdad Lo van a disfrutar mucho Yo he estado ahí Me encanta lo que hace Y la verdad Que padre Lo que estabas mencionando Que iban a sacar Material nuevo Ustedes La banda Material propio Sí Eso esperamos Y planeamos Para este año Que viene Pues que padre Yo les deseo Todo el éxito Del mundo Que todo te salga Súper bien Y pues esperamos A ver tú por aquí Pronto La verdad Que no lo hemos pasado A increíble No sé ustedes Que digan muchachos ¿Cómo se lo ha pasado? ¿Qué tal Es permitido Que ya vieron Que es la muestra viviente Que no Nada más Se puede ser bonita Que también Se puede ser bonita Talentosa Inteligente Y sexy Sobre todo Y si quieren comprobar Lo de sexy Yo te invito A que Te metas a su Facebook Y veas Susante Pues digo No es que yo La estés tocando Pero es inevitable Ver las fotos De Karol Así que En este momento Abajo En este momento 300 solicitudes De amistad En Facebook Para Karol 3, 2, 1 Arriba Bueno señoras y señores Esta fue la entrevista Con Karol Zapata Pero todavía no acaba el video Así que no se desconecten Vamos a un corte Y regresamos Bueno pues este ya es El último bloque De nuestro video Del día de hoy Esperamos que lo hayan disfrutado ¿Tú lo disfrutaste? Muchísimo Yo la verdad me la pasé increíble Ya conocemos un poquito más de Karol La verdad Si espero que sea una vuelta En el Alameda Rockbar Para escucharla Para conocer a Rojo Carmin Y bueno No quiero terminar este video Sin antes agradecer Una vez más A toda la gente Que está haciendo posible esto Como siempre Le quiero dar muchas gracias A mi equipo de producción A Emanuel Y a David Y a toda la gente Que está pendiente De nuestros videos Y como lo prometí Desde luego Les voy a mandar Sorbetos A todos los que nos han comentado Entonces ¿Te parece? Yo voy a mencionar la lista Y tú les mandas besos Todo el rollo Digo Ella es la estrella Así increíble Platique con ustedes Por Messenger Súper increíble La plática También les quiero mandar Un saludo A Laudo de Vicente Karina Langruber Y Héctor Vicente De Argentina Que también están pendientes De los videos Comentando todo Un abrazo brother Besos para ti Bueno Besos de Karol Abrazos míos Hasta Argentina Les mando un saludo Súper especial también A Danilo Rackheadic De Mar de Plata Igual en Argentina Gastón Almeida Igual de Argentina Nicole Nicole Hermosa de Chile Un beso Andy Carmona En Irapuato Kevin De Colombia Chris De Santiago de Chile Y por supuesto A mi súper amigo Fernando Uldrich Amigo Te mando un abrazo También Nos dimos la chance De platicar Hicimos videollamada Y me está enseñando Este Lenguaje de señas Son un mudo Suprexido Próximamente voy a hacer Un video bien padre Y lo vamos a manejar Así en lenguaje de señas Vamos a seguir Con las lecciones Este Que me está dando Por videollamada Y vamos a poner Un video especial De todo esto Otra cosa Otra comenzar Antes de terminar Acuérdense que ya llegamos A los 100 suscriptores Lo cual nos hace muy felices Queremos llegar a muchos más Así que recomiendenos Suscríbanse Acá abajo están Todos los botones Y todos los links Para que se suscriban También abajo Les voy a dejar Los links De los videojacicos Que criticamos hoy Por si alguien Quiere decir algo Los quiere ver Queda reunir En la infancia Ahí Aquí abajito Les voy a dejar Los links Para que los vean Y también Bueno Háganme sus preguntas Porque la celebración De los 100 Primeros suscriptores Como les prometí Es hacer el video De preguntas y respuestas Entonces Háganme todas sus preguntas Vamos a coger Las mejores 30 Exactamente Y las voy a responder Sea lo que sea Que ustedes me quieran preguntar Lo voy a responder Así que piensen bien Lo que quieren preguntar Señores y señores Esto fue todo Por el video de hoy Esperamos de verdad Que hayan disfrutado Este que se llamó Criticando a los villancicos Karol ¿Qué le quieras decir A nuestros suscriptores? Este Busquenme Busquen Karol Zapata En Facebook Y Rojo Carmin También Es el nombre de la banda Y pues ahí nos vemos Suscríbanse al canal Nos vemos en el próximo video Bye Bye